y hola que tal chavales aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo bienvenidos a céntimo céntimo en este vídeo os voy a enseñar cuatro aplicaciones para ganar dinero de forma prácticamente alimentada con tu móvil las cuatro aplicaciones son bastante similares las tareas que hay que realizar son bastante similares sólo hay que hacer pues lo típico ofertas hacer el claim diario yo que espero con todo esto pues espero que pues le echéis una hora al día a usar las cuatro aplicaciones y ya una vez que hay que has hecho cuatro o cinco días eso ya se convierte en una costumbre entonces no te va a costar para nada hacer esto diariamente y al cabo del mes vas a poder ganar una jugosa cantidad de dinero bueno vamos a empezar a explicar la primera aplicación voy a ir bastante rápido va a ser un vídeo bastante corto pero como os digo a mí lo que me importa es que las conozcáis es que las descarguéis y que pues si os gustan pues que sigáis usándolas y así podáis ganar pues un buen dinero todos los meses entonces la primera aplicación es la aplicación yo creo más famosa y que a mí más me ha generado se llama cash pirate en esta aplicación pues muy muy sencilla te la descargas y como puedes ver aquí en las fotos hay bastantes ofertas vamos a ver si me permite ver algún tipo de oferta aquí no bueno yo hace ya un tiempo que no uso pero cuando me la descargue pues era lo típico no descárgate esta aplicación y ya o descarga de esta esta aplicación y llega hasta ayuntamiento 4 como podéis ver en las opiniones hay es 4.5 sobre 5 estrellas de un total de 111 mil 400 personas es una cantidad bastante grande y la puntuación es muy buena por eso en este vídeo la pongo en primer lugar ya que es una aplicación que a mí me ha generado alrededor de 40 dólares y tampoco la usé demasiado yo me acuerdo en su época que hace ya un par de meses pues la verdad es que no estaba serio yo me metía una vez cada dos días una vez cada tres días y me descargaba aplicaciones y hacía las ofertas y así de sencillo pues al cabo del mes había ganado pues 10 entre 10 y 15 dólares así de fácil vamos a poder tirarlo aquí como podemos ver en amazon oa paypal así de sencillo bueno así que os invito a que la descarguéis echarle un vistazo y bueno cualquier duda ya sabéis no podéis en los comentarios y os intentaré ayudar bueno por lo mejor que pueda la segunda aplicación a bounty es de una categoría muy similar a gas pirate como podemos ver aquí en las fotos pues juega y gana esto se va a tratar de descargar juegos y abrirlos y entonces sólo por eso ya vamos a ganar dinero y mientras vayamos consigando una serie de logros en esos juegos pues vamos a recibir aún más como podéis ver aquí lo vamos a poder retirar un montón de modos así como amazon steam a google play e incluso a paypal y muchas más que bueno pero estas son las más importantes luego pues aquí como podéis ver hay bastantes juegos no van a dar una una cantidad de puntos bastante grande en comparación con otras aplicaciones en eso sí que me di cuenta cuando la probé actualmente no la uso ya que como sabéis estoy centrado en otros en otros temas más grandes como el marketing de afiliados en hacer publicidad y en todos esos temas y yo ahora aunque no use todas estas aplicaciones las usé en mi pasado y me han servido para muchísimas cosas además para experiencia me ha servido para pues saber que aunque esté trabajando muchísimas horas al día en estas aplicaciones al final de mes voy a ganar un dinero que realmente no se asimila a lo que he trabajado entonces eso aparte me da una fuerza interna bastante grande es por eso que os recomiendo como siempre empezar desde abajo empezar con las páginas rusas con soft public y luego ya ir subiendo ya que como dije en un vídeo anterior te va a dar una experiencia bastante buena que vas a poder utilizar pues en un futuro muy próximo a alcanzar esa libertad financiera que todos deseamos entonces a bounty la segunda aplicación la temática muy similar a cash pirate echando un vistazo como siempre el link está en la descripción de este vídeo la tercera aplicación otra muy típica cash for apps de qué se trata pues exactamente igual que las anteriores tú te vas a meter todos los días vas a reclamar tu regalo diario y aparte de eso vas a hacer las ofertas que más te gusten te recomiendo hacer entre una y dos ofertas tampoco satureis haciendo ofertas en este tipo de aplicaciones ya que si no al acabar el día os vais a sentir un poco pesados y no vais a hacer otras cosas de provecho bueno como pueden ver en las fotos pues es muy similar la valoración 4 con 4 sobre 5 una valoración bastante buena de 323 mil personas una cantidad de personas bastante alta y entonces eso nos hace saber a nosotros que es una aplicación bien valorada que lleva pagando bastante tiempo vamos a ver si podemos ver aquí en la fecha de de publicación no lo podemos ver esta es la fecha de actualización no la de publicación entonces bueno esta tercera aplicación cash for apps sencillísimo verdad bueno vamos a la última aplicación la última aplicación es una aplicación que yo le he usado recientemente y que es una aplicación algo diferente que aparte de tener la misma temática que las anteriores también te va a permitir responder una serie de preguntas y por eso también te van a dar una serie de puntos que vas a poder redimir por saldo a paypal o por gift cards o tarjetas de regalo a amazon o a playstation por ejemplo su valoración es bastante buena de 4 con 7 estrellas sobre 5 estrellas y pues estas personas bastante alta si queréis algún código pues os venís aquí a las valoraciones y podéis elegir cualquiera igual que con todas estas si os venís aquí a las valoraciones hay gente que pone su código y que ganáis con el código pues aparte de que estas personas van a ganar tú vas a ganar también una serie de puntos iniciales que van a ayudarte a alcanzar el mínimo de retiro que suele estar en los 5 dólares más o menos es mucho pues si haces lo que yo os digo de estar una hora por ejemplo después de comer un par de días ya se convierte en costumbre ya no te va a costar para nada hacer esta tarea en una hora pues en las cuatro aplicaciones en una hora cuatro aplicaciones al cabo de dos semanas pues vas a ganar muy cerca de los 20 dólares 25 dólares depende también del esfuerzo que tú le eches y bueno pues la verdad es que son cuatro aplicaciones que son confiables van a pagar ahora y van a pagar durante mucho más tiempo así que no os preocupéis por eso cualquier duda de cualquier aplicación yo os respondo encantado ya sabéis que me encanta luego si os ha gustado el vídeo por favor dale like si os gusta mi canal suscribíos además mi recomendación número uno para ganar dinero por internet un ebook completamente gratuito con el que vas a aprender nuevas formas para ganar dinero que antes no sabías está también en la descripción si eres nuevo un usuario nuevo te invito a que comentes cualquier cosa sobre mi canal a que comentes que te ha suscrito simplemente eso me va a ayudar a mí a seguir haciendo vídeos todos los días y a mejorar mi contenido así que bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo un saludo y adiós un saludo y adiós